¡Hola chicos! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Hoy os traigo una partida que tenía reservada desde hace unas cuantas semanas, incluso meses, de lo que vendría a ser la mejor época de Fortnite. Esa época que ya nos suena tan lejana, en la cual siempre que matábamos nos daban vida y materiales. Y cuando hablo de todo esto me refiero a las partidas en solitario, porque ya sabéis que en Ranked sí que está implementado. Como ya he comentado antes, es una partida muy antigua, donde nos hacemos muchísimas bajas, en lo que yo considero que ha sido, y bueno, seguramente vosotros también, la mejor época del Fortnite. Así que amigos, ¡vamos allá! Ok, 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 madre de Dios, me ha dejado a 5 de vida. Cuidado, cuidado, eliminado, vale, para tu casa, perfecto. Dos tíos fuera y continuamos la partida, madre de Dios, ha estado tenso este inicio de partida. Pero oye, nos ha salido bien y el remoso, así que vamos a por más gente. Vale, perfecto, tiro, muy bien, cúbrete a un píter, y de nuevo un tiro, tiro, está tocado el tío este. Suma tras suma de 3, 2, 1, ahí estamos, vámonos, vaya tiro chaval. Me he quedado con ese subusil, con el botiquín y con las fétidas, que son muy importantes. Eso también lo dejamos, y me llevo también a la delta, vale, este inventario me gusta. Vamos a movernos, ¿en esta casa hay alguien o la que tal? No, en esta casa no hay nadie, por lo cual tienen que estar aquí al lado. Mira, míralo, papá, míralo, papá, ese tío va a salir, ese tío sale en nada. Tú sales, amigo, ahí lo llevas, perfecto, estás tocadito, voy a poner a este chico un momentito. Está esperándome aquí detrás. Ah, por favor, no me campes a mí. Va, 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 vale, el chico sale, el chico sale, muy bien. Lo buscamos por abajo. Hola, 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 hola. ¿Qué tiro te has llevado? Vale, esto me lo quedo, por supuesto, y esa escopeta como que también. Continuamos la partida. Nos falta un tío más que está aquí. Hola, 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 no, me ha robado los miniscudos. ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde se ha metido el chaval? Se ha metido dentro. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, amigo, hermano, compañero. Tú también te mueres eliminado, me quedo con los miniscudos y continuaremos la partida. Escucho más disparos por ahí, bueno, vaya la que se está liando en Ciudad Comercio. Cinco bajas que llevamos de momento y viene además un boloncho. Un boloncho que está ahí. Hola, boloncho, 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 amigo mío, boloncho, amigo mío. El tío se ha bajado del boloncho. El tío no se baja del boloncho, es que de verdad, qué objeto para campear. Vaya objeto para campear de lo lindo. Vale, no tengo muchas balas, pero el tío ya no tiene el boloncho. Ha merecido totalmente la pena, voy a rusearle. Le ruseamos, le ruseamos, le ruseamos. Escopetazo, escopetazo, escopetazo. Muy bien, se la ha llevado. Ahora se va a encerrar. Yo lo sé, yo lo sé, pero no pasa nada. No, 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 no. Y un corner va muy bueno, bueno, bueno. El tío este es bueno, eh. El tío este es bueno, el tío este es bueno. Haríamos esto y te la llevas para tu casa, eliminado. ¡Pobre! Me está disparando, pero qué pasa. Pero cuánta gente de verdad. Madre mía, chaval. Un tegevuelo a ir a por mí. No, cuidado, cuidado. Uy, 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 casi me encierra, eh. Le hemos ganado a la altura del chaval. Me están disparando por otra parte, pero bueno. Vamos a ver, amigos, yo voy a por ti primero. Eso, 100%, me estoy metiendo en un meollo. O sea, ¿todo el mundo va por mí o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me lo ha robado, me lo ha robado. No, no, venga ya, por favor. Eso no me lo hagas, o sea. Eso te prometo que me ha dolido una barbaridad. Pero no tanto como que intentes ir a por mí e intentar matarme. Abre esto, abre esto. Esto es mío, cuidado. Cuidado. Cuidado, vaya tiraco. Tres, dos, uno. Ahí estamos, 38. Se ha ponido trampas, pero bueno, amigo. ¿En qué mundo vives, amigo? Ha saltado. Vale, eliminado, bueno, a tu casa. Otro tío muerto, perfecto. Siete bajas que nos hemos farmeado aquí. En Ciudad Comercio, vaya partida. La verdad, tenemos 200 de vida, por lo cual habrá que irse así como estamos. Maravilloso y hermoso. Pero antes de irme, espérate un momentito. Tenemos materiales seguramente del chico este que ha muerto, que no los hemos cogido. Me lo voy a quedar todo, sobre todo la madera. Y por el resto, pues ahora ya sí que sí. Nos podemos ir tranquilitos hacia la zona segura, porque es que la tormenta se está empezando a mover. Faltan 28 en la partida. Me gustaría matar. Pues mira, siendo humildes, a 15 personas. Estaría bastante, bastante bien. Y para ello, lógicamente, pues tenemos que russear a todo el mundo sin ningún tipo de miedo. Y también encontrar a la gente, porque podemos buscar mucho y encontrar poco. Así es fornete a veces. Buscas mucho, encuentras poco. Otras veces no buscas nada y encuentras a todo el mundo. Así que espero que en este caso sea una de las dos cosas. Aquí tenemos a un tío. Lo he escuchado. ¿Amigo? ¿Amigo? Os prometo que hay un tío aquí. Mirad la tormenta y todo, pero se tiene que mover. ¿Hola? Hay un tío aquí dentro campeando, no me lo puedo creer. ¿Hermano? ¿Hermano? Pero bueno, y este chico aquí jugaba, o sea. No vamos ya, no vamos ya, rápidamente. Debería utilizar una lanzadera. Y de hecho, lo vamos a hacer para no perder muchísima vida. Vámonos. Hasta el infinito. Y más allá. Ganamos la altura. En el caso de que me tiran esto, pues me da igual, porque tenemos una a la delta. Bastante bonita, bastante hermosa. Lanzadera aquí. Y nos metemos en zona segura. Ahí estamos, hermanos. Nos faltan 19 en la partida. 8 bajas que llevamos. Hay que espabilar. Hay que matar a más gente para conseguir esas 15 bajas que nos hemos propuesto de objetivo. ¿Hay a quien por aquí? Pues parece que no. Que no hay nadie. Y además, mira dónde nos tenemos que mover. No me lo puedo creer. Qué mala suerte con la tormenta. O sea, mirad. En pico polar que se está cerrando. ¿Pero qué pasa? Voy a vomitar, de verdad. No puedo más. Tenemos un drop que está cayendo en pisos. Ahí hay construcciones, pero seguramente no serán de nadie. Me refiero a que no habrá nadie ahora mismo, ¿sabes? Así que nada, habrá que moverse. Yo me voy a mover en paracaídas. Porque soy un señorito. A pesar de que sé que estaba gastando bastante materiales, pero me da igual. Veo ya a una persona. Vámonos, lo estoy viendo. Lo estoy divisando. Vamos a por él. Está intentando meterse en la montaña. Si no me equivoco, sí lo estoy intentando, ¿eh? De hecho, lo puede conseguir. A no ser que yo se lo impida. Vale, 25. Hay que ir para allá. Hay que ir para allá, pero de una. Vámonos, vámonos, vámonos. Se está cerrando. No lo sé qué está haciendo. Me ha disparado. Me ha disparado y nos ha ganado la altura, de hecho, ¿eh? Pero si está pillando materiales es porque a lo mejor no tiene materiales, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, 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 cuidado. Bueno. Casi me da el tiro de subida. Madre mía, chaval. Otro tiro eliminado. Maravilloso. Tenías un sorbete, ¿verdad? Pues sí, lo tenías. Y también tenía una escopeta nuclear que me la voy a quedar. El sorbete, como no me lo voy a llevar, me lo voy a tomar. Y continuamos la partida. Básicamente llevo un botiquín porque es que no tenemos fogata aún. Si encuentro una fogata, el botiquín lo dejaremos y nos llevaremos un arma o alguna curación extra. Pero de momento, pues así estamos. Está complicado matar a 15 personas, ¿eh? Ya os lo digo yo. Mira, por ese tío, por ese tío. Por ese tío, se lo tumbo todo. Venga, va, para tu casa. Dime que no tienes a la delta. No la tienes, sí la tienen. Vamos a volver rápidamente con la motillo. Vamos, que no me pille la tormenta. Que no me pille la tormenta, ha dicho. Pilla la moto. Y vamos a por el chaval, a ver si lo encuentro. A volar. Vámonos. Vuelan, Peter. Ahí estamos. Ahí está el chico, lo tenemos aquí. Me ha ganado la altura. Nosotros se la ganamos un poquito más. Ahí estamos. Tenemos un árbol aquí, cuidado. Rompe el árbol. Vaya con el árbol este, ¿no? Ahí está el tío, ahí está el tío. Pero qué pasa, amigo. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Que no sabías que estaba aquí, ¿o qué? Vale, vamos a por él rápidamente. Cuidado del escopetazo. Vale, eliminado para tu casa. Un saludito, me quedo yo con todo esto. Con los materiales. Y nos metemos en zona porque esta tormenta está picando. Ay, 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 me está dando lag. Voy a irme rápidamente en paracaídas porque es que si no, ni llegamos. Vale, hay otra persona aquí en 240. Podemos conseguir las 15 que nos hemos propuesto. Esta tormenta está empezando a picar. Madre de Dios, ¿dónde se está cerrando esta tormenta? Ganemos un muramos. Yo estoy orgulloso de esta partida porque estamos jugando. Genial. De verdad. Vale, este tío se cae, pero bueno. No, 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 no. Debates, ¿eh? Dame la baja, amigo. Esto por aquí, perfecto. Esto ahí, maravilloso. Y esto ahí, vale, eliminado para tu casa. Un saludo, crack. Vale, 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 vale. Vamos a buscar esto un momentito. Ojo, cuidado. Me quedo yo con todo esto. Por cierto, aún no hemos encontrado ninguna fogata. ¿Pero en qué mundo vivimos? Pues nada. Continuaremos así. Se están disparando más personas. Vamos a por ellos. Faltan 11. Ojo, cuidado. Y seguimos cruzando a todo el mundo. Si matamos a los 10 que faltan, nos hacemos 20 bajas. No, no se maten. No, se han matado. No me lo puedo creer. No, se han vuelto a matar, tío. Faltan 7, tío, por hablar. Aquí hay un tío. Míralo, 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 míralo. Vamos, vamos. Y eliminado. Muchas gracias por participar en esta partida. Tenemos que matar a 3 de los 5 que faltan. Complicado cuanto menos. La tormenta me vuelve a pillar. O sea, es que fijaros. O sea, se está acelerando la zona. El aeródromo ártico. Es que nos hemos recorrido medio mapa con la tontería, ¿eh? Me utilizan una lanzadera y nos movemos hacia la zona segura de una vez por todas y nos dejamos de tonterías. A ver si vemos a alguien por aquí. Ojo, cuidado, porque aquí tenemos otra lanzadera, ¿eh? Lo utilizamos en un momentito de nuevo. Vámonos. Y nos metemos en zona. ¿Vemos a alguien por aquí? Pues parece que no. Pero ojo, estoy viendo una lanzadera. Ay, Dios mío, qué bonito. Me la quedo, hermano. ¿Dónde estarán los que faltan? Grandísima pregunta. Mira, estoy viendo a un chico por la derecha justamente. A pesar de que ese chico va a ser ruseado en nada. Vale. Vamos a por él. Vamos a por él, pero sin miedo. O sea, partida de rusear al 100%. Ojo. Vale, eliminado. Para tu casa. Venga, crack. Un saludito. Ojo que tiene a la deltas. Me lo quedo. ¿Cuántas? Siete. Bueno, bueno. Qué hermosa y qué maravilloso. Puede ser que un tío está allá arriba y en efecto estoy viendo a un tío allá arriba. Pues vamos a rusearle. O sea, es que no hay ningún tipo de miedo hoy. Podemos morir. Podremos ganar. Pero yo en esta partida voy a jugarla ruseando a todo el mundo. Sube, sube, sube. Nada, se han matado. Me falta andolos. Tengo que matar a los dos para conseguir las 15 bajas. Vámonos. Vale, que bonito este chico no parece malo, ¿eh? Se va a quedar a campear, tío. Vale, pero me falta también otra persona. Ahí está la otra persona. Le ruseo de una. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, que la liamos, ¿no? Tranquilidad. Está ahí. Vámonos, vámonos. No me robes la baja, no me robes la baja. Y ahora mismo me falta un tío. Cuidado porque ese tío es complicado, ¿eh? Madre de Dios, madre de Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que moverse la lanzadera. Hay que moverse la lanzadera. Nos vamos ya. No moverse la lanzadera. Ahí estamos. Le ganamos un poco la altura. No se la ganamos aún. Ojo, ojo, que ese tío tiene otra lanzadera. Pero bueno. Hay que decir, se me ha quedado arriba. Pero no está en zona, ¿eh? El chaval no está en zona segura. Cuidado. Podrás tener toda la altura del mundo, pero no tiene la zona. Y se vuelve a ir en lanzadera. Pero ¿qué pasa? ¿Pero en qué mundo vivimos, de verdad? ¿Pero en qué mundo? Yo otra vez una lanzadera. Pero bueno, pero bueno. Me estoy mareando. Me estoy mareando. Voy a dispararle. Vamos. Vamos. Una bala, una bala, una bala me la merezco. Una bala me la merecía dar. No le he dado ni una bala, tío. Pues nada. ¿Por qué vamos? Me falta una única persona. Y está volviendo a rusiarme. Pero bueno. ¡Otra lanzadera! ¡Eres el chico lanzadera! ¿Pero qué me dices? ¿Qué me dices, de verdad? Abre esto. Y si no lo abres, te lo estudio yo. Bueno, bueno, bueno. Va, por favor. Voy a por ti. Madre mía, chaval. Qué escometazo me ha pegado. Hemos jugado maravillosamente. Así que ahora mismo no deberíamos liarla contra este chaval. Vale. Me gana la altura. Cuidado, ¿eh? Vale, vale, vale. Lo único que pido es que esta última tormenta que falta se vaya a Cuenca. O sea, se vaya a tomar por saco donde no haya construcciones y no me pueda camper ese chaval. Zona segura, por favor. Ahí estamos. Bien. Se cierra lejísimos. Ese tío no llega a esa zona. Es más, le reto a la vida, a Jesucristo y a Solapaine a perder esta partida. Es tan imposible que yo pierda esta partida que le reto para que la pierda. He jugado con el karma ahora mismo. Es que además sé que es imposible perder esta partida. Es que yo además lo sé. O sea, la tormenta le va a comer, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces, chaval? Vale, vale. Me voy, me voy, me voy. Cuidado, tiene lancadera. No la tiene. Creo que no la tiene. Me va a disparar. Cuidado. Vaya, ahora me puede destrozar la vida. No lo hagas, por favor. Está en tormenta, está en tormenta, está en tormenta. Lo mato ya, lo mato ya. Vamos allá y para tu casa. Ahí estamos. Victoria Magistral. 15 bajas. Luceando a todos los enemigos. Y jugando bastante, bastante bien. Ahí la llevamos. ¡Ganamos la partida! ¡Ganamos la partida!